Muy buenos días para todos. Por este día tan lleno de fe, de luz, de esperanza, le damos gracias y bendecimos al Señor. Desde este Santuario Mariano, Nuestra Señora de Fátima, el saludo de este día. Y para él, Monseñor Marco Antonio Merchan, Obispo de las Dioses de Vélez, les quiere saludar. ¡Bienvenido, Monseñor! Desde este lugar tan bello como es Fátima, qué bueno poder llegar a todos ustedes, recordando como siempre a Nuestra Madre Santísima, preocupada por todas nuestras situaciones. Recordémosla en las bodas de Caná, cuando una pareja estaba pasando a puros dificultades porque no tenían vino. Y ella inmediatamente buscó esa respuesta maravillosa para poder llegar a esta necesidad y convertir la necesidad en fiesta, en alegría. En 1917 también, preocupada por la necesidad del mundo, la Primera Guerra Mundial, se apareció en este lugar, en Fátima, para dar respuesta a través de la oración en la búsqueda de la paz. Hoy recordamos también nosotros a Colombia, esta situación que estamos viviendo de división política, de polarización, de paro armado, de tantos momentos difíciles que estamos atravesando. Pero qué bueno sentir de nuevo la cercanía de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Desde este lugar queremos hoy elevar nuestra oración por la paz de Colombia, por la paz de cada una de nuestras regiones y diócesis, por la paz especialmente en los hogares. Estamos próximos a celebrar el Encuentro Mundial de Familias, que el Papa quiere que sea un momento para orar para la familia, aquella base de la sociedad que ha sido tan atacada, tan afectada, con tantos intentos por destruirla. Que el Señor nos ayude a elevar nuestra oración, a recordar a cada una de las familias que están pasando necesidades, para que también, igual que en las bodas de Caná, María se haga cercana a cada una de las necesidades. Desde aquí hago llegar mi saludo a todos, a todos. Los recuerdo, he orado por ustedes, y que el Señor alcance a través de Nuestra Madre Santísima aquella súplica, aquella necesidad que tanto les duele en el corazón, sea escuchada por Dios y encuentre una respuesta con la intercesión maravillosa de la Virgen María. Reciban todos la bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.